hola hola mis amigos vamos aquí les voy a mostrar algo quiero hacer este vídeo tengo un freno en cascaya 2020 y hay unos problemas aquí les voy a estar enseñando ahorita voy a echar anda a la computadora y así que se haga download mientras les voy a decir que hay un problema con el diésel y hay otros problemas con el dpf son diferentes problemas hay veces que se afecta el diésel al dpf pero cuando es este tipo de problemas hay que arreglarlo del fiu primero arreglar los problemas del diésel del sistema del diésel ok y después irnos a los dpf veo dos problemas aquí aquí estoy abriendo ya el programa y les voy a estar diciendo y aquí les enseño miren nomás enseño ahorita este problemero que tiene este tronque ya tiene bastantes millas y es 2020 y miren nomás 10 códigos hay aquí hay muchos códigos pero los importantes les voy a estar mostrando cuáles son los códigos más malos que encontré vienen aquí vienen verdad no se me desesperen miren nomás el desorden que hay aquí ok el problema que veo aquí fuel real pressure to high similar conditions significa que también está junto con este otro problema de la pressure limit valve puede haber un problema entonces como les iba diciendo mis amigos aquí estoy diciendo que la fuel real pressure to high ok pero me fui para ver esto de la pressure limit valve y hice unas pruebas hice unas pruebas y aquí les voy a estar mostrando abrimos action y nos vamos a lo que es el fuel system fuel system y abrimos el fuel integrity integrity check ok lo abrimos entonces yo prendí el troque y aquí está la presión cuando usted prende el troque entonces cuando yo prendí el troque tiene que haber una determinada presión no no más baja de la que la que ahorita les voy a estar diciendo que tipo de presión tiene que ser porque ya desarmé ahí y hice decidí hacer el vídeo para enseñarles cómo está la cosa entonces la presión aquí es menos de 900 en aerolín o sea sin acelerarle entonces tuve que hice otro paso de irme a la presión de 1800 rpm ok le aceleré el troque a 1800 y si la presión estaba menos de 900 entonces era la PLV la pressure limit valve una valvulita que va atrás del riel del donde van conectadas todas las mangueras del diésel entonces esa valvula es la que encontré mala también si estas presiones en todo lo que le quiero decir estas presiones me han estado más altas de 900 PSI entonces iban a estar dañadas las líneas del diésel para que se pongan trucha entonces llegué a la conclusión que está mal la pressure limit valve y ahorita se las voy a estar enseñando esa valvulita que queda abierta que quedó mal esa fallaba a cerrar fallaba a cerrar entonces eso afecta afecta al troque entonces pierde fuerza y le salen los códigos esos pero también hay unos códigos aquí del sensor y esa es otra cosa que vamos a chequear pero primero voy a arreglar eso y ahorita les voy a decir que es lo que vamos a cambiar ahorita en esta cosa ok pues les voy a enseñar la valvulita que voy a cambiar vamos a que la miren pero ahorita les digo aquí tengo el número de parte esto se llama PLB PLB pressure limit valve lo que se llama valvula limitada de presión este es el número de parte y está localizada al final del riela y aquel lado voy a poner una llave 18 y aquí está esta es nuevecita ya la agarré póngase pulsado con este gas que hay que pulsar hay que ponerlo las manos bien limpias vamos a quitarla aquí este lado está ya la agarré aflojado está aquí atrás vamos para enseñarles y aquí atrás un poco no hay mucha luz porque una llave 18 la quitamos esa valvula se queda pegada tiene una determinada vida una determinada tiempo de vida la pone durita y vamos a ver ahorita cuánto lleva de torque si es bien importante que hay que darle torque a este tipo de cosas porque es peligroso también les quiero encargar que antes de quitarlas el troque tiene que estar apagado por lo menos 10 minutos no vayan a abrir a prender el troque porque hay demasiada presión y olvídese es un accidente grande así que no quiten las partes hasta que el troque esté apagado por unos 10-15 minutos para que no vaya a pasar nada no les vaya a pasar nada malo entonces quiero mandar un saludo a todos los cubanos todos los que me apoyan han visto que hay muchos cubanos que tienen volvos me mandan muchos mensajes buenos no los he podido contestar pero los miro contesto los que puedo y poco a poquito así que vamos a quitar esta parte y ya les voy a estar avisando que va a pasar acá está atrás de esa valvula ok mis amigos ya quité la viejita acuérdense que tiene un orrin aquí el gasket pienso que se cayó no sé si ahora le estamos poniendo gasket pero viene con esto hay que ponerlo esta es la nueva acuérdense que traigo un orrin aquí entonces la voy a poner esta es la vieja la vamos a poner la nueva ok entonces vamonos a poner la nueva allí mero ok no puedo quitarle no puedo parar y amigo lo que hice le puse poquita grasita ya le puse poquita grasita aquí con las manos limpias para poner ese gasket y así no se cae mero no pasa nada nomás una poquita para que no se caiga ahí en la orillita ok bien importante entonces ya la vamos a poner la ponemos aquí no se puede hacer un reaction tienen que ponerse abusados de que entre que entre facilito no le vayan a forzar la rosca tiene que entrar solítere ok tiene que entrar derechita para que no vayan a dañar el riel la rosca del riel o la rosca de la válvula es muy importante que entre facil ok muy importante entonces vamos a apretarla y te la sirvo el toque ok se me olvidó mencionar de que hay que con dice limpio la válvula nueva hay que lubricarlo con dice limpiecito lubricarlo y ya ponerla se me olvidó mencionar disculpen y la vamos a torquear de 70 a 77 foot pound ok eso es lo que le vamos a dar ok ok mis amigos ya puse la lema en fal ya está puesta la nueva y está localizada aquí mire a donde le voy a pegar con la lámpara ahí mero también se me olvidó mencionar que no se les olvide aquí estaba liqueando aceite esta cosa pero hay que limpiar bien antes de desarmarla limpien bien a todo alrededor está al final del 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 riel de presión allá al final está esa válvula ok ahora lo siguiente ya que se calibró ya la ajustamos el torque a 77 foot pound ahora tengo que hacerle priming al 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 eso es lo importante que la tengan en una máquina para hacerle prime entonces aquí está la leve le voy a mostrar bien donde está vamos a hacer zoom porque se da una idea ahí está esa mera es esa mera la 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 como le dije ahora tengo que hacerle prime esta cosa cambiar esta válvula no es cualquier cosa hay que conectar la la máquina del prime hacerle prime al motor muy importante es el siguiente paso usar esta máquina y ahí le voy a estar diciendo para que es uno de los pasos porque al quitar cualquier cosa del diésel así cualquier parte es bueno hacerle prime para que el motor no falle porque luego los inyectores hacen un redajo y entonces hay que hacerle prime al motor y aquí tengo lista esta máquina y donde está la manguerita esta mera esta mera amigas ¿saben qué está haciendo aquí? este conector lo vamos a conectar aquí aquí mera bueno bueno pues voy a parar el video pero voy a conectar esta manguera aquí y voy a conectar esta máquina voy a conectarle a los tanques del diésel para agarrar diésel y meterle diésel la presión aquí en el sistema ese es el siguiente paso ok mi raza y ahí vamos ok mis amigos entonces ya tengo conectado aquí ya está conectado tengo conectado aquí las líneas ok esta roja esta roja es la de presión la que la va a meter al sistema y la de suction la que va a jalar el diésel está puesta aquí en el tanque ok es la verde en este tipo de máquinas ok esta se va a cerrar así para que pase la presión si la cerramos así corre más fuerte entonces tiene que estar así y nos vamos a echar a andar aquí y a meterle presión vámonos y ahí va todo tiene que estar arriba de 90 cuánto está para poder que abra las válvulas aquí en el sistema del diésel entonces ya le vamos a hacer prime y lo vamos a echar a andar y también les voy a enseñar otra cosa que se tiene que hacer reset no es cualquier cosa este jale hay que hacer el reset a la valvulita como que está nuevo ese cable se le tiene que hacer reset y ahorita les voy a enseñar cómo se le va a hacer el reset este que estamos haciendo prime voy a prender el troque a ver qué pasa ok ya le vamos a hacer el reset prime vamos a prender el troque mientras la máquina está aventando el fío a presión para echarlo a andar después de haber cambiado la PLV ok tarda por lo mismo de que se ahí está por lo mismo de que hay vacío de diésel y agarra aire pero ya la prime hace el trabajo ahí aprendió ahorita les voy a enseñar lo que sigue ya para acabar este video voy a resetear como se dice a recalibrar pues no sé cómo se dirá en español puta madre discúlpenme pero le vamos a hacer el reset ok a la limited valve a la PLV a la valvulita eso me razon entonces amigos estoy abriendo el diagnostic link ya para hacer eso que les dije como les comenté en vez de estar de un poco pero ya lo estamos abriendo y les voy a estar avisando y ahí nos vamos abrió aquí tengo otro problema con los sensores del inlet lo voy a cambiar pero ya es otra cosa tengo que cambiar el sensor del inlet está fallando el signo ok eso es otro rollo pero vamos a arreglar los problemas los problemas del fuel del diésel vamos a borrar los códigos y ahorita les voy a enseñar cómo resetear esa válvula ok aquí tenemos abierto el diagnostic link nos vamos a ir acá a action nos vamos a action aquí mero boom nos vamos a fuel system fuel system y nos vamos a pressure limited valve change ok ya le presionamos aquí y ahí aparece ahorita estaba en 20 pero vamos a hacer reset learning data eso va a ser este de aquí del medio para poner la que está nueva y se va a ir a cero al hacer el reset aquí ok le pusimos aquí reset dice are you sure you want to reset learning data yes porque ya la cambiamos si estoy seguro le pusimos que si yes y se va a cero entonces ahí ya quedó reseteada ya la válvula esa válvulita muy importante que falla mucho ahora nos vamos por otro problema pero nomás les quería enseñar este video decidí hacerlo porque yo sé que les puede servir a muchos así que por favor si es tu primera vez que ves mis videos por favor suscríbete te agradezco muchísimas gracias mi raza cuídense mucho y les agradezco mucho su apoyo que ya vamos llegando a los 20 mil espero que ya lleguemos a los 100 mil pero muchas gracias muchas gracias gracias por ver el video Dios los bendiga y los cuide y saludos a todos los que me apoyan y sigue suscribiendo para seguir creciendo gracias mi gente saludos